grabación hombre dale necesitamos uno mover algunas cosas porque necesito que pongas la vela hay que ir acercándonos a esa isla chiquillos chiquillos como están espero que estén de luego jersi y bienvenidos a un nuevo play en esta ocasión chicos nos encontramos con panda en raft en dos locos en apuros aquí hola compañeros chiquillos para el barco hermano porque estamos entrando a una nueva era estamos entrando a una era en la que ya no tenemos espacio para nada pensaste que iba a ser algo inspirador como no tenemos espacio para tonterías no no tenemos espacio para nada literalmente tampoco tonterías así que deja de decir tonterías bueno chicos en el episodio pasado de panda que espero que ya lo hayan visto porque estuvo bastante caótico pero bastante interesante lo que estuvimos haciendo fue hacer esta bueno panda estuvo haciendo esto mientras yo trataba de conseguirle materiales para poder construirlo como ven se necesitan muchos materiales para hacer que la balsa cambie y haga cosas así pero pues nada amigo la verdad me gustó bastante y se nos fue la isla ya no la veo yo tampoco compañero y te reto a remar con esta marea pues nada chicos vamos a esperar a la siguiente isla bueno chicos gracias espero que les haya gustado el episodio que es lo que quiero hacer hoy muy bien panda pues lo que quiero hacer hoy es ir a ir a una isla y conseguir el alto horno hoy vamos a conseguir el alto horno que para eso necesitamos seis ladrillos tengo tres sabes ok así que tenemos la mitad de ladrillos y para lo demás necesitamos aquí está el alto horno clavos que tengo bueno tienes tú te los quedaste en el último y eso nos faltaría solo eso pues me parece una cosa hermosa hermano igual que tu sonrisa por lo que yo voy a seguir tratando de construir de construir el barco madre mía mi episodio fue puro caos si déjame déjame que como siempre ya me están mandando mensajes en discord discord patrocinador ah que no creo que discord nunca he visto que discord patrocina a ningún youtuber o si a ninguno a rubius a willy a vegeta ah si si ah nomás yo creo que ya no de patrocinar ya tienen suficientes hermano creo que cada que dicen discord dicen patrocina dale al canal wow algún día chicos algún día espero discord ayúdame discord patrocíname discord discord buena 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 discord vale se quitó la lluvia se quitó la lluvia bastante bien esto es una noticia muy buena en efecto oye donde van a estar las camas por cierto o sea por cada suelo que pones son cuatro de madera chale en efecto chale es la palabra correcta chale es la palabra correcta para todos sabes big chale big chale small chale y medium size chale pues nada también chicos hay que tenerle paciencia panda porque ahorita se está preparando para la universidad mi buen amigo mi buen universitario como te va como te va pues lo voy a reprobar hermano y me voy a terminar volviendo taquero esa es la actitud chicos esa es la actitud no si es que para los que son de México ahí en tu canal sabrán que bueno espero que sepan que es la UNAM es una universidad donde te hacen un examen para pasarla pero es un examen pues un poquito largo y extenso tedioso y y complicado ya no quiero vivir también complicado me saltea el agua porque ya no quiero vivir pero me arrepiento hermano 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 literal vi como saltaste en este si fui troleado por mi propia creación oye pues oye como vamos a acomodar todo aquí afuera para poner la vela a la mano oye que ayer estabas construyendo el este y literal pasaban islas pasaban islas y hoy que quiero ir a una isla no hay ni una ni una es que así pasa hermano es el principio de a ver la lamparita la voy a poner adentro para que tengamos iluminación adentro muy bien te gusta ahí hermano me gustaría más acá pues daste otra entonces big chale big chale a ver este baúl que sea para comida ¿no? aquí adentro hay cuatro baúles no me vas a decir que con eso no nos alcanza no nos alcanza nunca será suficiente nunca es suficiente para ti pum pum ¿puedes agarrar los semillos que dejé ahí? claro que no hermano no puedo hacer nada ¿dónde las dejaste? bien aquí están los parques me voy a traer el baúl bueno ¿estás viendo amigo? bueno ve una isla 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 rema hacia esa dirección pon la pon la pon la vela por Dios tú la tienes vale vale ya tenemos una isla chicos tenemos una isla ya encontramos una isla al fin por Dios después de momentos gays y acomodarla la balsa por estar estudiando para la UNAM chicos eso sí es verdad a veces hay días en los que no como ah ¿me comes? digo ¿me comes? no ayuda no todavía no estarán muy felices de eso ¿sabes? ni la mía ok edición corto en esa parte hola ya van vale güey alguien va a hacer una compilación de momentos en los que fuimos gays hacia el hacia el sí obviamente o sea obvio güey como Wigeta en sus tiempos y luego sacaremos nuestro libro yo hubo un momento en el que sí pensaba que Wigeta y Willyrex oye qué bonito se ve el barco así ¿eh? ya tiene más orden esto ¿cómo la roto? así así ¿no? uff así ya vamos chicos vamos 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 tons tenemos que matar al tiburón eso es algo sencillo papá desde diagra anochece men vamos a dormir pero tenemos camas tenemos camas sí sí vamos a dormir ven chiquito espera en la cama sí nos van a shippear tanto ¿sabes? hola no puedo esperarte todo el día ven a la cama nada más perdemos la isla y me muero ¿eh? o sea me muero ¿ya dormimos? ya el tiburón también parece que descansó ¿eh? el maldito ya estamos aquí al lado estamos aquí al lado vale vale estamos llegando tenemos que hacer una fuck se me rompió el rum ¿tienes madera? eh sí sí pásame dos de madera dos de madera dos de madera bueno ya lo consigo yo maldito es que me estoy haciendo otro remo me estoy haciendo otro remo para que nadie deje de remar nunca y yo estoy haciendo una balsa una ancla para que la balsa deje de moverse algún día oye me gusta mucho el diseño de la barca no es porque esté orgulloso no es por echarme echarme cosas pero me echo todas las cosas es que no sé cómo se dice ¿ok? necesitamos rodear la isla rodear la isla o sea todo quieres tú la costa está del otro lado o sea te mueves oye habían habían dos baules aquí afuera ¿dónde los pusiste? uno lo puse arriba donde está la comida ¿por qué la pones arriba si la comida está literalmente ahí abajo? no los cultivos están abajo arriba está la cocina la cocina estará arriba ¿tienes un baúl abajo para comida? digo para cosas de cultivo no pero me gustaría según te sobraba uno oye suelta el ancla ya estamos aquí perfecto chicos ¡perfecto! necesito comer ya está muy bien tienes la hacha ¿no? sí ¿me la pasas? no tú tú sigue consiguiendo material voy a conseguir a veces a veces a ver si pueden matar a veces sí claro algo más o sea literal tú me estuviste en tu episodio así que no te quedes sí está bien y para colmo te estuve esperando y todo ¿sabes? nunca es suficiente para ti pam pam oye esta isla está pésima ¿sí? no puedo subir ok creo que encuentro una zona por donde subir vale aquí tenemos más pues nada chicos llegamos a la isla agarramos lo que sería eh todo lo que ya sé que puedo hacer yo préstame una caña para hacer para conseguirse no tengo caña creo que tenemos suficientes materiales ¿no? pues crece realmente hola este creo que nos falta un poco de todo un poco de madera ahorita ahorita estoy ya con bastante maderita 17 de madera llevo y todavía me faltan algunos árboles bueno sí sí ay me morí me arruiné o sea se queje y siempre estoy haciendo las cosas ¿sabes? me arruiné se me acabó la 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 paciencia la 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 paciencia se me acabó hace ya bastante ¿sabes? qué triste me morí me morí muy bien voy a hacer una buenos días alegría buenos días señor sol estoy revivido es hora de craftear una a ver qué dice a ver qué dice una vamos que tú puedes vamos que tú puedes caña de pescar muy bien bien hecho no me patronices o como se diga eso chingando se no sé qué es ni siquiera tengo para mí ¿sabes? ni siquiera tengo para ti alguna vez alguna vez escuché a alguien decir eso y ahora te lo aplico a ti puede ser que la haya escuchado en inglés no tenga tanto sentido en español ok este episodio se llamará día de risas ¿sabes? se llamará día de no avanzamos nada y le oligas a su primo pues sí estamos haciendo cosas no hombre sí oye si me como un tostito ¿lo escuchas? creo que se confunde con cuando yo como sabes vale tengo un tornillo ¿tienes un tornillo? voy a comerme este coco para agarrar el tornillo a lo mejor comete ese tornillo tengo un tornillo men hermano hermano ¿estoy muteado o qué está pasando? ¿muy qué? ¿estoy muteado o por qué no me estás respondiendo a mis exactamente por eso porque pero tienes que admitir que era risa te pusiste el pechito tengo un cebo de tiburón ten para que hagas otro ¿te das cuenta que se me hace extraño que el tiburón en el cebo pide a los peces más pequeños? sí es cierto le pondremos de dar un atún uno de los grandotes que salió ¿sabes? un atún gigante pues no encontré piña ¿sabes? ¿para la niña? o sea cada que digo piña vas a hacer ese chiste hermano ya te dije que cuando estoy grabando mi IQ es de dos ¿y cuando no estás grabando? mi IQ es de ciento cincuenta ok ya tengo dos cebos muy bien pues lanza uno para irnos abajito voy a dejar cosas en los cofres tengo un tornillo que puedes ocupar no sé para qué pero puedes ocupar a ver dame el tornillo no pero a lo mejor lo investigamos ¿no? creo que ya está investigado ¿dónde lo pusiste? todavía no lo pongo voy a a guardar mis muy bien aquí está un mineral que no sé dónde lo pusiste puedes ir acomodando todos los cofres sí es lo que es lo que yo intento hacer todo el episodio pero es que tenemos demasiadas cosas dices que no valdrá la pena tratar de matar al tiburón con los cebos ¿verdad? creo que no ¿quieres que lo intentemos? ¿cuánto tiempo te queda de episodio? pues voy a hacer bastantes cortes en lo que llegamos a la isla así que pero igual no hay que grabar treinta horas pero bueno pues no sé si quieres lo podemos intentar ya le pegó una vez ah o sea solo le podemos pegar una vez ajá igual le podemos pegar hasta dos y los dos le pegamos ¿sabes? ah pero es que el cebo sigue ahí ¿te viste? no desapareció entonces yo creo que va a regresar entonces en cuanto llegue hay que pegarle pero al mismo tipo va 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 porque si lo le vamos a matar ya va a ser libertad o sea vamos a poder ir a buscar los dos conseguimos pollo conseguimos pollo ahí está aquí está aquí está ¿listo? vamos una dos tres dos tres vale 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 ¿le diste? sí vale 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 esto está chido chicos esto está chido tendrá demasiados cortes porque de este episodio no me voy hasta que tengamos el horno ¿sabes? sí lo lo estás a ver va espera lo picas perdón dije no le da no pasa nada está durando bastante el cebo y todavía tengo otro alimentario yo creo que sí lo llegamos a matar sí y así ya podremos bajar la arcilla se ve como piedra ¿sabes? o sea se ve más duro y la arena es como más suavecita sí va ya está uno, dos, tres ¿le diste? yo no yo sí va yo sí me encanta así es como se ocupa un cebo chicos los dos aquí así en la vida real en la vida real así pescan permíteme a ver dale una, dos tres ya casi se me acaba la la lanza ¿sabes? la lanza bueno la mía tiene bastante mira conseguí esto pícalo, pícalo conseguí una almeja gigante ahí viene güey le salió un patito de plástico te salió un patito de plástico te salió un patito de plástico a ver ahorita te lo enseño déjame terminar pescando y también el pato un viejo pato de plástico parece que proviene del juego de scrap mechanic no está súper bien puesto el cebo aquí porque podemos picarlo sin ¿sabes? sin salir el agua así ¿dónde vamos a poner el patito de plástico? quiero ponerlo en el cuarto no, en el cuarto en el cuarto pero todavía o sea no tenemos cuarto como tal bueno en la puerta muerto, 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 muerto agarra el tiburón ya voy abajo ¿ya muerto? sí, sí, sí no lo puedo creer pues ya no chicos funciona tenemos tres minutos para conseguir todo lo que está aquí abajo ¿sabes? y tenemos un buen de comida uff otra cabeza de tiburón ya tenemos cinco cabezas de tiburón ojalá haya algo para craftear con ellas ok, podemos agarrar algas estoy agarrando todo lo que brilla ¿sabes? agarre todo hermano agarre todo sí, yo sí, me encanta Disney ¿sabes? yo aquí comiendo fritos güey, bien a gusto ¿estás abajo o...? o solo yo estoy buceando solo yo estoy buceando es que tú conoces mejor los materiales mejor yo trato de conseguir otro cebo o sea, de noche prácticamente está padre porque ves mejor las cosas que brillan ¿sabes? o sea, te puedes acercar más fácil a eso pero no ves nada tengo alga o sea, tengo alga tengo una almeja tengo arcilla y voy para abajo de nuevo tengo arcilla no sé si durmimos ¿crees que venga de nuevo el tiburón? yo creo que sí mejor no hay que dormir sí, mejor para evitar problemáticas oye, pero ya sabemos qué hacer, ¿eh? ah, sí camino ya está el tiburón ya está el tiburón mierda, mierda, mierda pero está en el cebo, ¿no? no, no, no está aquí en la balsa pero no agarro el cebo hermano, tengo miedo ya no lo veo es que de noche no se ve casi, ¿sabes? va por ti va por ti vámonos bien, bien, bien campeón bien, bien vale, pásamela pásamela entonces estaba en esto ladrillo sí, son dos por cada así que con eso ya tenemos suficiente porque también tenía arena que yo había dejado por acá está bien bajé bajé hecho pizza uno dos tres tenemos los tres tenemos los tres ladrillos húmedos ahora solo es ponerlos a secar y haré un corte para cuando ya estén secos muy bien muy bien ¿tienes madera para prender esto? tiene madera pero ya tiene las dos ya tienen agua voy a voy a investigar la almeja y las cosas que agarramos ¿sabes? sí, sí ya lo veo yo medio rayado entonces ya no se va a reproducir igual ¡vámonos! ¿sí que cómo lo picamos los dos? o sea literal yo lo piqué aquí salió volando y justo cayó en tu hueá ese pájaro sí listo ya está seco ya está seco ya está seco perfecto perfecto ahora necesitamos madera chatarra y bastantes cosas tan emocionado tan emocionado estoy que hasta estos pescados no los podemos cocinar ¿verdad? no todos ¡lo tenemos! ¡lo tenemos amigo! oye ¿puedes picar al tiburón? no ¡no! vente 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 ¡hombre! madre mía ¿qué es esto? ¿cómo sirve? pues igual que todo aquí tenemos que poner mira voy por mineral o sea ¿con qué se cocina? madera igual ¿madera? ah pero ahí no podemos hacer comida es para minerales exacto ahí está ahí está mira el fuego bajo madre mía pues no chicos este es un punto y aparte en la serie conseguimos el metal men hermano esto esto marca un inicio en cosas nunca antes vistas si mira chicos es que entonces estoy emocionado estoy emocionado quiero quiero tener nuestro primer lingote y ahí lo voy a dejar ¿sabes? creo que voy a cocinar aquí la verdad yo creo que también lo que debemos de conseguir es este plantar árboles en nuestra zona ¿sabes? vamos a ver vamos a ver esto ya esto ya está quedando men esto ya está quedando se nota nuestro cansancio de estar esperando 40 minutos para que esto para que esto se se trata de plantar mango no el mango es un árbol sentado me bajo vi un mango un árbol de mango sentado me puse a pensar que los árboles tenían que genial como llamaremos al patito por cierto a ver dónde está no ahí está ahí está ahí está lingote de metal wow ¿qué vamos a hacer con eso hermano? ¿qué vamos a hacer con eso? investigarlo investigarlo obviamente por el inicio investigamos y mira lo que ya podemos hacer madre mía ¿dónde está eso? tornillo pala tijeras flecha de hierro esta cosa que no sé que sea lanza o puede cosas oye qué estupidez acabamos de pícalo acabamos de construir un buen de baules y vamos a poder ya construir los grandes chale bueno chicos espero que les haya gustado este episodio donde ya conseguimos la era del metal la era del metal y nuestro patito ¿cómo se llamará? rápido di el nombre este churromais y churromais así se llamará el episodio y bueno chicos espero que les haya gustado si es así déjenos un like suscríbanse compartan comentando algo bonito síganme en mis redes sociales que las tengo acá abajo en la descripción y nos vemos así como el canal de este sinvergüenza así es y nos vemos en el siguiente play antes de irnos no lo olviden sean felices y compartan el mundo y contagian el mundo con su felicidad y no bye 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 chau chau Gracias por ver el video.